a otra temporada con sabor a coco aquí en el sazón de mica muchísimas gracias por estar en otro vídeo más bueno y como ya ustedes saben seguimos en esta temporada y el día de hoy pues yo le traigo un pollo súper aclarar antes de que como vieron en el título es un pollo con curry y leche de coco entonces debo aclarar que este no es un pollo típico dominicano pero a mí me gusta mucho el curry me gusta mucho el pollo con coco y yo le hice esta ligera versión no es la receta como en verdad se prepara el pollo al curry quiero que lo tengan esto claro es una versión mía que yo hice y a mí me encanta y yo espero que a cada uno de ustedes les guste vamos inmediatamente con los ingredientes y al final del vídeo les estaré dando algunos tratos así que vamos con la receta aquí tengo ya el pollo lavado este pollo está lavado con vinagre también lo pueden lavar con limón algunas personas de otros países me preguntan que por qué lavamos el pollo con vinagre bueno esto ayuda a que el vinagre le quite toda esa parte babosa del pollo y le elimine un poco el olor entonces qué es lo primero que voy a hacer bueno pues voy a poner orégano vamos a poner suficiente orégano el orégano es uno de los ingredientes que más se utilizan aquí en mi país para sazonar todo tipo de carne vamos a poner suficiente vamos a poner pimienta la cantidad de pimienta va a depender del gusto de usted por eso en algunas cosas yo no les doy cantidades y es por esto porque va a depender del gusto si a usted le gusta con mucha o poca pimienta ustedes saben que la pimienta ayuda a subir un poco el sabor de los alimentos sobre todo de las carnes voy a poner otro poquito y vamos a poner también un poco más de orégano ahora voy a poner jengibre yo tengo aquí jengibre en polvo pero ustedes pueden utilizar jengibre fresco guayado lo guayan y le ponen un poquito lo pueden mezclar con el ajo y le va a saber también muy muy bien entonces por aquí tengo el vinagre no esto es agrio de naranja pero si ustedes tienen no consiguen el agrio de naranja y quieren ponerle vinagre vinagre balsámico pueden también ponerle un poquito de limón como también pueden ponerle vino y le va a saber muy bien aquí tengo el caldo de gallina recuerden que siempre le digo que es opcional también lo pueden sustituir por un adobo que ustedes utilicen en su casa ahora voy a poner mi pasta de ajo si no tienen la pasta de ajo ya yo tengo un vídeo aquí de cómo se hace la pasta de ajo pero si no la tienen pueden utilizar ajo en polvo o pueden ponerle los ajos así picaditos pequeñitos ahora me voy con la cebolla de una cebolla mediana vamos a utilizar la mitad algo importante que quería decirles es que yo estoy utilizando diferentes piezas del pollo como muslo y pechuga pero esto lo pueden hacer solo con la pechuga del pollo la cortan en cuadritos solo recuerden que al ser pechuga lleva menos tiempo de cocción que las demás piezas porque las pechugas se cocina súper rápido también lo pueden hacer solo con los muslos de pollo y también le va a quedar muy muy bien voy a picar esta cebolla bien picadita si quieren la pueden triturar ustedes saben siempre le dejo opciones no tienen que complicarse si por ejemplo no pueden picarla así chiquitita o le molesta hay alguna gente que lloran cuando pican la cebolla yo no no sé si es porque ya tengo tanto tiempo acostumbrada pero a mí no me hace llorar hay personas que sí entonces simplemente entran en un triturador y facilícete facilícete como que se dice hágase fácil la vida la pueden poner en un triturador aquí está por aquí tengo dos ajíes pequeños este lo voy a dejar para después los demás que están en los ingredientes pero esto sí lo vamos a poner ahora lo voy a lavar y aunque yo siempre lo pongo entero pues esta vez no esta vez lo voy a picar porque yo no quiero que se sienta a la hora de comer porque la salsa con la que queda este pollo es muy rica y queremos que se disfrute toda la salsa entonces yo lo pongo desde ahora para que se cocine muy bien y a la hora de servir no queda ni rastro solo el sabor en un sartén caliente voy a poner una cucharadita mirenlo ahí de aceite de coco es bien poquito el que vamos a utilizar esto es solo para darle un ligero color a nuestro pollo voy a utilizar la pizca de azúcar nosotros aquí en el país siempre utilizamos las mujeres para cocinar el azúcar entonces oh ya esto está oliendo rico vamos a dejar que el azúcar llegue a un tono caramelo y entonces en este punto sin dejar que se quemen vamos a poner nuestras piezas de pollo en este punto lo tengo a un fuego mediano vamos a dejarlo así sin mover por unos minutos hasta que esta parte del pollo tome un poco de color ya aquí el pollo tiene unos 3 minutos entonces voy a chequear si está bien el color que quiero miren vamos a dejar que tome como ese tono bien bonito y vamos a ir buqueando las piezas a ese siento que le hace falta un poco miren que bonito color en este punto no podemos echarle nada de agua solo dejarlo sofreír hasta que el tome el color que deseamos cuando ya el pollo haya alcanzado el color que queremos le puse un poco de agua al sazón que quedaba donde mismo sazoné mi pollo voy a ponerle todo lo que queda ahí y ay esto tiene un olor delicioso delicioso entonces ya mi pollo tiene el color que quiero ahora que le voy a poner la taza y media de leche de coco la ven así porque esta leche estaba en la nevera es leche fresca de coco pero si ustedes quieren pueden utilizar leche de lata si utilizan la leche de lata como viene muy espesa y quizá no tenga la misma cantidad ustedes pueden ponerle un poquito de agua entonces ya después que puse mi leche de coco voy a poner mis ramas de tomillo mis dos hojas de laurel y el curry que le vamos a poner yo lo voy a echar al ojo pero ustedes le van a poner como una cucharadita recuerden que el curry tiene un sabor fuerte entonces yo les recomiendo que vayan poniendo de a poco y vayan probando hasta que lleguen al sabor que ustedes quieren entonces esto lo vamos a tapar muy bien porque a este pollo le hace falta cocción y tenemos que dejar que se termine de cocer lo que yo voy a hacer ahora es tapar y lo vamos a dejar hasta que el pollo ustedes crean porque todo va a depender de la cantidad que ustedes estén cocinando hasta que ustedes vean que ya su pollo este yo le voy a bajar el fuego porque tenemos que dejarlo a un fuego bajo bien tapado miren ya después de unos 20 minutos mi carne cocinándose a un fuego bajo pues miren ya aquí ya yo sé que la carne está prueben chicas y chicos siempre yo les digo que prueben sus alimentos para que así sepan como le van quedando si le hace falta algo entonces ahora voy a poner los ajíes que estaban entre los ingredientes lo piqué bien picadito lo voy a poner ahí lo voy a dejar que se mareen sólo un momento por unos dos o tres minutos aquí puse un poquitito más de agua porque quiero que mi pollo quede con una rica salsa voy a sacar las hojas de laurel las hojas de tomillo vamos a retirarla y lo vamos a dejar ahí miren qué lindo se ve ese pollo y lo rico que sabe con ese sabor a coco y ese curry el picantico de la pimienta ya ahí está lo vamos a dejar por dos o tres minutos sólo para que estos vegetales que echamos de último se cocinen muy bien y ya va a estar listo nuestro pollo yo sé que a ustedes le encanta que yo lo pruebe con ustedes pero antes de probarlo aquí lo tengo lo voy a poner por aquí quiero darle algunos datos si ustedes desean preparar un pollo típico dominicano un pollo guisado pero quieren darle ese sabor a coco pues yo le voy a dejar por aquí un vídeo que yo hice de un pollo guisado al final cuando ya ustedes le van a echar al final los sazones que le van a echar un poco de agua le echan pasta de tomate pues ustedes le van a echar la leche de coco y van a quitar de los ingredientes de este pollo van a quitar el jengibre van a quitar el curry y simplemente le van a poner después todos los demás como si ustedes estuvieran guisando un pollo pero al final le van a echar leche de coco y lo van a dejar que hierva por 15 minutos más y ya ustedes van a tener un pollo guisado sin el curry pero un pollo con coco y sabe súper súper delicioso tienen que dejarlo que se cocine bien después que le eche el coco así que ustedes lo dejan por unos 10 o 15 minutos ya cuando el pollo le falte más o menos ese tiempo ustedes lo hacen este pollo es súper rico es diferente pero les aclaro que el curry tiene un sabor fuerte a mí me encantan los sabores fuertes de la comida pero si a usted no le gusta pues usted le echa bien poquito es un pollo que pica un poco por el jengibre y por la pimienta entonces también eso usted puede disminuirlo ustedes van probando siempre les digo prueben sus comidas porque eso le va a ayudar a ustedes a reconocer los sabores a reconocer los ingredientes cuál ingrediente es más fuerte que otro entonces siempre prueben yo los voy a probar con ustedes ahora este pollo a mí me encanta de verdad se los digo yo he sabido prepararlo para mí sola porque hay algunas personas de aquí de mi familia que no le gusta el sabor a curry con que lo pueden acompañar con un moro como el que hice hoy que lo van a ver también en el canal hice un moro de guanduleno hice un moro de bichuelas negras con coco también lo pueden acompañar de un arrocito blanco con ensalada con unos tostones o plátanos fritos con unas yukitas fritas que son súper ricas con cualquier cosa ustedes pueden acompañar este pollo y va a saber súper delicioso yo ay mi cabri tú sufres de esto que te llena la boca de agua sí es que el olor el olor yo no sé si a ustedes le ha pasado que ustedes llegan a un sitio y huele como a algo bueno y ustedes inmediatamente lo sienten en su paladar y quisieran probarlo vamos a probarlo con pechugas de pollo cortadas en cuadritos un éxito wow mmm muchísimas gracias por haber estado en este canal y en esta nueva entrega siguen más recetas con sabor a coco y ya pronto ahí les traigo un sancocho con coco pero ustedes no se van a imaginar de que el sancocho es un sancocho normal así que esperen lo que viene pronto en estos días este rico sancocho con coco un beso y muchísimas gracias por estar en este canal ah no te olvides compartir estos videos bye adiós